Buenas, buen lunes. Hoy estamos comenzando acá en Argentina, el otoño, empieza el otoño. A muchos les encanta. A mí, por ejemplo, aquí en Córdoba el otoño es hermoso. Bueno, quiero, ahí las veo, ya me parece que estamos saliendo, como siempre, bien, bien. Bueno, a la hora que estés viendo esto, el día que estés viendo esto, te va a ser útil. Vos, si estás acá del otro lado, si estás acá, vamos a interactuar. Así que a todas las de Facebook, yo puedo leer todo lo de Facebook. Quiero verlas, quiero leerlas, quiero escucharlas, chicas, porque estamos haciendo un desafío que es marzo, justamente. Sabemos que marzo es un mes estupendo, donde muchas ya se han organizado con los chicos en el colegio, ya tenemos más tiempo y ya es como que uno está más preparado para hacer ese cambio. Y, bueno, se han sumado un montonazo de personas a este desafío de Activemos Marzo, donde, a ver, las quiero empezar a leer, ahí ya las veo. Bueno, donde vamos a seguir trabajando. Hoy vamos a hablar de lo que es la tercera semana con unas modificaciones específicas que yo les traigo y les presento de la tercera semana y con un challenge, con un desafío, que quiero justamente esto de motivarnos, trabajar sobre la motivación, que es algo que todas necesitamos. Antes que nada, yo quiero pasar a hacer un relevamiento y compartirles a ustedes cómo vamos. Lo estamos haciendo en grupo, lo estamos haciendo de esta manera. Hay muchas de ustedes comprometidas, acá las leo, para cargar las pilas, dice. Bueno, yo las leo, chicas, veo lo que van poniendo, cómo van compartiendo sus logros. Y es tan sorprendente los cambios que ustedes tienen, que realmente las felicito. Y yo también admiro esa conducta y ese deseo de ser mejor que todas están poniendo. Silvia dice, me está costando. Bueno, a las que les está costando, quédense, quédense, porque esto es un desafío. Vamos a hacer un juego, les cuento. Así que también para que lo tengan presente, vamos a terminar jugando esta tercera semana. Bueno, primero, la información nos da conocimiento y ese conocimiento es poder y nos permite intervenir. Entonces, ahí no es un problema, es un conocimiento que nos permite encontrar la solución para las que vienen más o menos. ¿Por qué se los digo? Yo les voy, les estoy armando los formularios. Los formularios de control, entre comillas, son formularios que yo mando en este mes de marzo exclusivamente. Así que les recomiendo que lo aprovechen. Porque quiero ir midiendo, que ustedes se motiven al saber que se tienen que ir midiendo. A ver si bajé o no bajé de peso esta semana. ¿Qué es lo que me está costando? Si me pude organizar, si no me pido organizar. Entonces, al lado de la dificultad, tenemos la solución en estos casos. Que son cosas que dependen totalmente de nosotros. No hay que desmotivarse, hay que darse cuenta. Bueno, alguien me está haciendo que me enfoque en base a una pregunta. ¿A dónde está mi dificultad? Y yo la voy a identificar. Porque de esa manera me va a ser mucho más fácil buscar a ver el cómo puedo hacer para. Entonces, eso es. Aprendamos a usar las herramientas que tenemos, chicas. No esperemos que el mundo cambie. Somos nosotros, nosotras las que tienen que estar dispuestas a hacer el cambio para el bien. Bueno, fíjense esta maravilla. Esta es la encuesta de la semana pasada. Hoy ya hay otra. Así que en el mismo, en la web, ahí está el formulario de ahora. Ganas de salir. A pesar de que no todos bajaron, a pesar de que estuvieron en nivel 2 y nivel 3, el 97% tiene ganas de salir. Ustedes fíjense, los que son nuevos, que no conocen nada. Bueno, a ver, ¿qué dieta? Ahora, el 97% de la persona tiene ganas de salir. A ver, bueno, para que se den cuenta que esto no es una dieta. Esto es un estilo de vida que equilibra. Y ahora hay que equilibrar mucho. Mientras más sobrepeso, más tengo que equilibrar. Por eso es lo que les traje hoy. Y quédense porque les vengo con realmente información muy buena. Bueno, acá adelgazaron el 51%. Otros no adelgazaron, pero se sintieron más deshinchados y otros no adelgazaron. Esto estamos hablando de los resultados de la semana pasada. Nivel 2 son los que hacen la dieta del 80%. Cuénteme ahí cuántos niveles hay, niveles 2 hay. Bueno, nivel 1, nivel 2. O sea, nivel 3 no puedo, no llego, nada. Nivel 1, nivel 2. Fíjense que el 65% hizo nivel 2 y casi todos bajaron. O sea, bajás con nivel 2, ¿entendés? Entonces, yo soy exigente, muy exigente y pido nivel 1. Pero si no puedo ir a nivel 1, hacer nivel 2, ¿ah? Nivel 2 es, lo hago un 80%. Dice 80-20, bueno, eso es nivel 2, chicas. Yo es como que no lo negocio. Yo prefiero que haga el nivel 1 porque aprendemos más, mejoramos más los resultados, se optimizan un montón de... de funciones en el organismo. Pero ahí estamos con los resultados, ¿estamos? Bueno, la comida organizada, el 63% se organizó. Lo que está en rojo es que son algo me organice. Fíjense que bueno, el 25% sí y un poquito no se pudo organizar. Los ejercicios estamos peleadísimos. O sea, si hacen, no hacen y más o menos. No es tanto. No es tanto el problema. Bueno, y medir los resultados. En la web está en el aula Loreley un blog que dice activamos marzo. Ahí se meten. Ahí donde dice tercera semana está el formulario. Este formulario, chicas, es para medir los cambios, las conductas, la evolución de ustedes de lo que fue la segunda semana que hoy la medimos. Nos pesamos todas las semanas, ¿se entiende? Entonces, en ese formulario yo les pregunto si bajaste o no bajaste. Las mismas preguntas que le hice en el pasado y les dejo una nueva. Déjame anotado qué querés mejorar esta semana. ¿Qué te propones mejorar? ¿Que me vengo saliendo las tentaciones? ¿Quiero mejorar? ¿Me quiero organizar mejor? ¿Quiero hacer más actividad física? Así que déjamelo anotado. El anotar tiene un efecto realmente mucho más poderoso que pensarlo. Y más con la mente que está tan dispersa siempre. Bueno, vamos a lo concreto. Bueno, ahí se fijan, así tienen que en la web está. Tocan y ahí se les abre el formulario donde ustedes lo completan porque esos datos nos dan justamente el camino para donde tenemos que mejorar. Esta tercera semana, esto es importante que ya lo tengan presentes. A ver, si sos de primera semana, escúchame también porque todo va a servir y todo esto aplica. Pero esto es como mucho más específico porque en la tercera semana ya tu cuerpo está en cetosis, estás quemando grasa, se te redujo el apetito. Por eso yo exijo nivel 1, chicas, porque mientras mejor lo haces, menos te va a costar. ¿Se entiende? El otro día hablaba en uno de los cursos que hace Pago, una chica, yo estaba ahí, y esta chica divina, me encantó, decía, nueva era ella, me di cuenta que es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal. Y te juro que me quedó eso, me quedó porque realmente es así, ¿eh? Es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal. Si lo haces bien, se te cierra el apetito, no te va a costar. Bueno, optimizar tu metabolismo en tercera semana, ¿qué significa? Aprovechando las condiciones metabólicas que se te cerró el apetito, que estás quemando grasa, que te sentís con más energía porque se está liberando, vamos a potenciar y a mejorar las condiciones fisiológicas a través de nutrientes y a prevenir deficiencias, porque si esto no lo cuidamos ahora, después es como la tangente que se empieza a desviar y se pueden perjudicar los resultados. Por eso, atentas a esto porque son re importantes, por lo menos esta semana. Esta semana, las que están en tercera semana, es justamente los que yo, todos lo pueden hacer, pero principalmente los de tercera semana. Carrusel de nutrientes. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la calecita que teníamos, dábamos vuelta y uno iba agarrando eso para los premios? Bueno, esto es más o menos así. Tenemos que ir agarrando los nutrientes que necesitamos. Nuestro cuerpo necesita absorber nutrientes para optimizar nuestro metabolismo. Necesitamos proveernos de nutrientes que van a mejorar nuestras condiciones a todo nivel, metabólicas y funcionales. Estamos hablando de las proteínas y de las fibras, de los minerales que son macro y micro esenciales. La persona que ya tiene calambres o que se está cansando mucho o que está con malestar, muchas veces hay carencias de minerales. Y esto empieza a aparecer y tenemos que buscarlos en los alimentos naturales. No tenemos que estar suplementando con productos artificiales, porque por un lado nos dan esos minerales, pero por otro lado nos siguen contaminando con todo lo artificial. Esto de la suplementación artificial, en algunos casos sí, pero que ahora que estamos acá en tercera semana aprendiendo a comer sano, vamos a buscar en la naturaleza lo que la naturaleza nos provee y vamos a considerar que lo artificial lo tenemos que ir descartando siempre. Vamos a proveernos de proteínas y fibra. La constipación es uno de los problemas que empiezan a aparecer ahora y los tenemos que realmente prevenir. Atentas, por favor, la fibra es como la escoba que barre. Va a barrer todas las impurezas, todos los tóxicos y también nos regula los intestinos. El magnesio, el hierro, el calcio y el potasio son minerales que necesitamos principalmente para adelgazar. Es el magnesio que participa como coenzima en un montón de reacciones químicas, se acelera el metabolismo, vitamina C, clorofila, que son uno de por sí solo, no tiene un efecto directo. Es la combinación de todos, lo que va a optimizar que tu cuerpo como máquina funcione mejor. Si has tenido muchos años sobrepeso y obesidad, si te has alimentado muy mal durante bastante tiempo, tu cuerpo no está funcionando bien. Entonces ahora tenemos que ir a lo fino, a esos nutrientes específicos que van a agilizar ese metabolismo y van a seguir destrabando el cuerpo, chicas. ¿Cómo hacemos? Acá vamos a lo práctico. Hasta acá llegó lo teórico, vamos a lo práctico. Indicaciones. Esta semana es una semana de hoja verde. Hoja verde. Esto tiene muchísimos beneficios. Primero, te va a entrar más a tu cuerpo en cetosis. ¿Por qué? Porque la hoja verde es por excelencia los vegetales que menos carbohidrato tienen. O sea que si hacemos ese cambio, hoja verde, ahí vos que venís media frenada, o vos que querés bajar más, o que querés seguir con la cetosis, bueno, la hoja verde favorece muchísimo porque tiene muy poco carbohidrato. Es una, es el vegetal más keto que hay. Hojas verdes tenemos muchísimas. De acuerdo a la zona donde vivas, yo te voy a proponer que compres las de estación, que siempre la naturaleza nos da en el momento que necesitamos los vegetales que necesitamos. Ahora acá que estamos en otoño, aparece la espinaca, la selga, la rúcula. O sea, en España, yo tengo gente de España, están las lechugas, la cal, elendivia, ¿se entiende? Entonces, cada uno va consumiendo de acuerdo a su zona. Cada hoja verde tiene sus propiedades distintivas, pero en líneas generales, todas son una extraordinaria fuente de fibra, de magnesio, que el magnesio, como les digo, es para que todas las reacciones químicas funcionen en su organismo, de hierro, son altamente oxigenadoras. Esa clorofila que tienen las hojas verdes, el color verde a causa de la clorofila, que es el pigmento, es como la hemoglobina en nuestra sangre. Y cuando la consumimos hojas verdes, nos oxigenamos. Además es antioxidante, alcalinizante. Hojas verdes. Otra indicación, no descuiden proteínas. ¿Por qué? Porque están ya ganoréxicas prácticamente, ese efecto de la cetosis hace que no tengas hambre, no comen, y empiezan a comer cada vez menos, y empiezan a faltar el aporte adecuado de la proteína, que esta proteína va a ayudar a que no pierdas músculo, a que tengas saciedad, a que todas tus reacciones metabólicas también pueden ser funcionales. Las enzimas son proteicas, todas las reacciones químicas necesitan de proteínas. Entonces, aseguramos no de proteínas. ¿A dónde las encontramos? En los huevos, en la clara. El 60% de un huevo es clara. Así que para calcular cuánta clara tiene un huevo, es el 60%. Si un huevo pesa 50 gramos, por ejemplo, 36, son 30, son de proteína, de clara. La carne, carne roja, carne blanca, de cerdo, de pollo y el pescado, que también es proteína, también es carne, y tiene muchísimos otros beneficios. Entonces, chicas, nos aseguremos de eso. Todos los días yo les pido una porción medianita de 120, 150 gramos. Se come de día, no se come de noche, y menos ahora en tercera semana, que a la noche es drástico. A la noche no se come carne. Entonces, se manejan con esto. Acá está todo escrito. Y todo esto es material que queda para que ustedes lo descarguen, lo impriman y lo tengan en su casa, en su ADN, en su celular, a donde sea. En la web, descargar material y ahí lo tenés. Todo lo que yo te estuve trabada, porque les digo, esto se lo estoy armando desde la semana pasada. Entonces, acá está más que nada con los máximos. No exageren el queso, que es proteína también. No exageren el fiambre. Nos aseguremos de cubrir eso, porque si no, después empiezan a tener hambre y empiezan a comer cosas dulces. Así te lo digo. Entonces, métele proteína de día, no de noche. Vamos, las ortijas de Fátima, sí, las ortijas. Bueno, olivana, me interesa libremente la página. El link, bueno, ahí Dani lo está compartiendo, el link. Activa, mira, la hoja verde es lo más, chicas. Bueno, y el agua. El agua, todas las reacciones químicas se producen en medios líquidos, en presencia del agua. El agua optimiza el metabolismo. Personas que están deshidratadas no van a bajar de peso como las personas que están hidratadas adecuadamente. Y ahí les dejo la fórmula de cómo calcular cuánta agua tengo que tomar. Agua total. No cuenta el mate, el té, el café, las infusiones. El agua puede ser agua, puede ser limonada. También yo siempre les recomiendo como tip tenerse dos vasitos y tomarlo justo apenas te levantas, dos antes del almuerzo, dos antes de la merienda, dos antes de la cena, porque como que sumamos. bueno, quiero empezar y necesito ayuda. Bueno, en el mismo material de tercera semana donde dice activamos marzo, está todo, chicas, está la primera semana, la segunda semana y ahora las que, las divinas voluntariosas que llegaron acá hoy a tercera semana que ya deben estar con cinco kilos menos o más posiblemente, cuéntenme eso, estamos activando acá tercera semana y este material lo puede hacer cualquier persona desde empezar por primera semana. A vos te digo, bueno, sigamos. El ejercicio, bueno, los primeros tiempos yo me puedo hacer la tonta, pero ya en tercera semana vos ya sabes que te tenés que mover, ¿entendés? Entonces, si ya venís haciendo algo, buenísimo, si no venís haciendo algo, empezá, pero eso es lo que les pido a las que ya vienen haciendo algo que aumenten un 25%, ya sea la frecuencia o la intensidad. Si hago tres veces, ahora hago cuatro. Si hago intenso, luego más intenso. El cuerpo se tiene, se va adaptando y hay que exigirle más a medida que el cuerpo te vaya respondiendo. Más te moves, más grasa que más porque quiero que sepan esto. Esta imagen es el dibujo de una célula diposa que tiene la grasa adentro, esa grasa cuando estamos en cetosis se libera facilísimo. Chicas, la celulitis se corrige, se mejora muchísimo. Todas ya lo saben porque el que ya lo ha hecho ya se da cuenta. Entonces, se libera la grasa. Esto realmente funciona. Entonces, esa grasa se libera en forma de triglicéridos a la circulación. Este triglicérido no es que ya está. Lo tenemos que quemar. Eso se quema en mitocondria, que son los motorcitos de la célula. Y para quemarlo te tenés que mover. Aumenta tu metabolismo, favorece que tengas más energía para hacer actividad física. Es como que tenemos mucho combustible dando vuelta. Pero hay que gastarlo. Te va a ser más fácil, ya tu cuerpo tiene otra energía, estás diferente. Si consumimos verduras de hoja verde nos oxigenamos más internamente y eso va a favorecer que quemes. ¿Vieron cuando hay fuego y hay oxígeno que se enciende el fuego más? Bueno, eso hacen las hojas verdes. Tómenlo en cuenta. Aumentan el metabolismo de esta forma. Y ahora que está tan disponible el combustible, metamole, movimiento de hoja verde. Y otra parte de esos triglicéridos se transforman en cuerpos cetónicos que yo dibujé ahí al platito porque son los anorexígenos más potentes que hay que no se compran en la farmacia. Se compra, ahora la industria te los vende, pero en realidad estos son anorexígenos, los que tu cuerpo produce tienen un efecto excelente porque te quitan el hambre. Así que tenemos todo adentro nuestro, chicas. Es darse cuenta de que tenemos que usar las herramientas de forma adecuada. Lo dulce. Yo sé que ya tercera semana están todas, que ya la vida de ustedes sigue porque han tenido fiestas, han tenido salidas y el fin de semana. Bueno, ahí en la web se van a la parte, a la pestaña donde dice dulces, postres y se eligen algo dulce si quieren, se lo preparan. Que sea esporádico como yo siempre les digo, que no sea para todos los días. Lo dulce es cualquier receta de la web, una porción de gelatina light mediana o una fruta. Eso es lo dulce. Las tres cosas entran de lo mismo en el mismo combo y son opcionales. Les tengo también un regalito. Hemos armado con la chica que me está cambiando la web, le estamos remodelando la web, después fíjense que hay muchas cosas. Hay ahora un libro en PDF, un libro básico de las recetas que considero que todas tienen que tener. Un libro que tiene la guía de alimentación inteligente, links que vos los tocas y te llevan a videitos. Está bárbaro el libro, chicas. Una serie de recetas de panes, de almuerzo, de merienda, de cena gratuito. Así que ahí en donde dice recetas Córdoba Nutrición lo descargan y ya las tienen. Estamos haciendo eso justamente porque queremos compartirles a todos esto. ¿Qué hacemos? Bueno, ya tenemos el conocimiento. Sabemos que en tercera semana nuestro cuerpo necesita nutrientes de calidad para optimizar nuestro metabolismo. Yo ya se los comenté, las hojas verdes, el agua y la proteína. Entonces, vamos a pasar al juego que les traje. ¿Qué comemos esta semana? Bueno, acá es tipo MasterChef. Las que son de Argentina, si lo han visto MasterChef, ya saben, acá tenemos consignas. y las quiero a todas preparadas para jugar este juego. Sigamos con el estilo niños acá y ya pues somos grandes pero disfrutemos esto de otra manera. Entonces, este juego consiste en yo les voy a dar una lista de ingredientes que incluyen todos estos alimentos que yo les estoy diciendo. Todas las verduras de hoja verde, las proteínas, es una lista específica. donde ustedes lo que van a hacer con esa lista que acá se las muestro disponen de huevos, los vegetales de hoja verde, palta, esto es una lista súper keto, chicas, está todo y se lo guardan en su celo y ahí lo tienen, ya tienen todo lo que tienen que comer esta semana. Paltas, cebollas, queso, no pasarse, las carnes, semillitas también para hacer algo, limón, aceitunas y unos opcionales porque por ahí para meterle una salsita o para meterle una tomatita o una zanahoria, no más que eso porque si no ahí ya se va el efecto del keto que queremos obtener esta semana. Ojo ahí, condimentos, el aceite de oliva, el aceite de coco, el gui, cualquiera de esos tres, yo prefiero que usen esos y que no usen el aceite de maíz, por Dios, ni el de girasol. ricos condimentos, jengibre, pimienta, cúrcuma, canela, son muy termoestimulantes, ayudan a bajar de peso. Van a saber que tienen disponibles, esto es como el yo este de la cocina acá en Argentina, tengo disponibles estos alimentos, estos ingredientes, con eso me tengo que preparar desayunos, meriendas, almuerzos y cenas. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, ustedes son súper creativas, así que yo apelo justamente a esa creatividad. En la web lo mismo, ustedes entran y ponen acelga en el buscador donde, por ejemplo, entras a la parte ahí de comidas, pones acelga y ahí ya te aparecen todas las recetas que tienen acelga, pero yo quisiera que ustedes también empiecen a crear este tipo de preparaciones de desayuno, de almuerzo, de merienda y cena y vamos a elegir la receta de la semana. Ya la semana que viene va a ser posteada la o las recetas de ustedes. Vamos a ir eligiendo las que más cumplan con estos criterios de solo verdes y que tengan estos ingredientes que no tengan otros y vamos a elegir justamente estas recetas y queremos que ustedes sean las protagonistas en este momento y que muchas personas prueben lo que ustedes están haciendo, lo que a ustedes les gusta. Seguro que tienen ideas maravillosas, están comiendo cosas riquísimas que capaz que hay otro que no sabe qué hacer, que se está quejando, que no puede y ustedes comparten esa receta y los otros la empiezan a ver. Vamos a elegir la mejor receta y seguro que va a haber premios también. Así que agarramos la bolsita y salimos a comprar hoja verde, chicas. Es eso lo que les pido y que todos estos días, desde hoy lunes hasta el lunes que viene, en lo posible comas todos los días hoja verde. Vas a ver cómo se acelera el metabolismo, cómo se te reduce más el apetito, cómo seguís adelgazando y cómo cubrimos, esto es algo que no se ve concretamente pero indirectamente sí tiene un efecto, cómo cubrimos los nutrientes, cómo nos aseguramos de tener buena calidad de nutrientes para que nuestro cuerpo y nuestro metabolismo funcione bien. Bueno, vamos bien hasta acá de Zaragoza, de 15 kilos en 3 meses, felicita. Bueno, esto también te lo recomiendo a todas las personas que ya vienen bajando mucho, hacer esto verde es una purificación, el verde es sumamente depurativo, sumamente depurativo, te energiza por la clorofila, te oxigena la sangre, te hace que tu cuerpo entre más en cetosis, baja 25 kilos dice Susy en 6 meses, me cuesta volver, Susy ya vuelve, vuelve ahora, vuelve ahora por favor, ahora sí te lo digo. Si cenás hasta las 23, ¿a qué hora es el ayuno? no cenen a las 23, chicas, traten de cenar antes de las 8, o sea, que no me vaya a dormir con la panza llena, hagan ese esfuerzo, y estamos hablando de 16 horas de ayuno, pero en realidad no solamente cumplir un número de horas, es seguir los ritmos biológicos de la naturaleza para poder favorecer todos los procesos y lo ideal es que cenen antes de las 9 de la noche, ¿ah? Bueno, sigamos, ahí la veo Ivana, Olivia, el ayuno, sí, el ayuno también está incluido, en la guía, chicas, que yo les dejo de tercera semana, ahí dice, son opcional dos comidas, obligadas el desayuno y la cena, y obligadas el almuerzo y la merienda o mediencena, está todo anotadito eso, entonces tienen como que yo las estoy viendo de paciente y les estoy diciendo todo lo que tienen que hacer está ahí anotado, ¿eh? Así que ténganla siempre en la mano. Lo que sí, les quiero contar algo, yo sé, yo acá divino, les adorno con todo el material, les comparto gratuitamente esta información, que yo sé que les va a ayudar mucho, yo quiero que se cuiden su salud por sobre todo, por eso hablo de lo verde, por eso les insisto, porque lo mismo va a seguir bajando si no comes verde, pero tiene un efecto que realmente va a ayudar mucho comer hojas verdes. Transmitirles eso, motivarlas un poco acá, pero hay muchas personas que no les alcanza con esto, que solos no pueden, que necesitan emocionalmente otras cosas. Por un lado, a nivel gratuito, yo les traigo, que se las dejo en el pdf, una meditación, que ustedes la tocan y es de la lista de meditaciones para adelgazar que yo tengo en el canal de YouTube, que estaría bueno que también las escuchen tipo 7, 8 de la noche, se las recomiendo para esa hora, más que nada. Por otro lado, hay otras herramientas que nosotros desde Córdoba Nutrición le proveemos a todas las personas que ya solas no pueden, que necesitan más contención, que necesitan apoyo profesional. Y justamente es esto lo que ha armado. Este grupo, este plan de descenso de peso grupal es un servicio de Córdoba Nutrición Privado donde tiene un valor mucho menor a que lo que son las consultas particulares con las nutricionistas particulares. Esto es a forma grupal que lo trabajamos. Y me pareció que esto era la mejor manera también de buscar un punto medio para el que no puede y comprometerlo de otra manera y que realmente haga, haga ese cambio que solo no está pudiendo, que se sienta parte de y acompañado y motivado. En este grupo privado de Córdoba Nutrición que se contrata tiene un valor muy accesible, vamos a trabajar los cambios conductuales, vamos a ir poniendo tópicos todas las semanas, se trabaja, se trabaja, se trabaja, yo les exijo, vamos midiendo los resultados porque se va generando eso, el compromiso, el resultado, el aprendizaje, el me perdono porque no es que tenemos que ser alumnos 10, tenemos que hacer lo mejor que podamos en grupo, controlados, dirigidos. Entonces, esto va, la verdad que yo estoy muy contenta por este nuevo servicio que hemos diseñado porque considero que nos viene a ayudar, que va a ayudar a muchas personas. Por otro lado, son muchas cosas, por un lado, les ofrecemos esto de decir, bueno, un compromiso extra, una motivación extra acá, pero hay cosas que son más profundas, que se trabajan de una forma indie, más específica, que tiene que ver con la autoestima. Lili Jordan, que acá la veo, ella es la embajadora y le toca el área esa del autoestima y demás, ¿no? Y sabemos que acá el problema en esa persona con obesidad y con sobrepeso, más allá de la voluntad, más allá de la motivación, más allá de la dieta, más allá de no me gusto, no me quiero, no me acepto, no puedo, me dejo para el último y es esa cabeza que siempre funciona de esa manera porque hay un problema profundo. Entonces, eso se trabaja específicamente y eso, chicas, lo trabaja Pau Lepore, que es nuestra coach, donde te ayuda y te acompaña a que vayas destrabando y liberándote de esas creencias y de esas perturbaciones. Es un taller que empieza ahora, se los informo porque ahí está la info, ahí está todo, no todo. Empieza el miércoles 29 de marzo, ahora, así que tenganlo presente y bueno, las herramientas se las estamos dando porque considero que es importante pensar en uno. Si sola no podés, si no te alcanza con todo lo que yo te estoy proponiendo de esta forma gratuita, de esta forma motivacional a través de las redes sociales, únete de forma particular personal, de forma particular que considero que ahí te podrías comprometer un poco más. Así que bueno, ya para ir dando fin al vivo, esta semana, semana verde, bolsita en mano, chicas, bolsita en manos, ahí tenemos la bolsita, vayan a la verdu, compren hojas verdes y queremos ver sus recetas, compartan en la red de Facebook Córdoba Nutrición Comunidad en el grupo y también compartan nos, arrobenos en el Instagram porque vamos a buscar la mejor receta, la o las mejores recetas para la semana que viene. Así que bueno, a comer verde esta semana, un beso enorme, enorme, muchísimo.